¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y qué lindo es saber que Jesús es la palabra hecha carne, Dios hecho hombre, palabra hecha palabra humana, hecho corazón humano. Leemos en el Evangelio de San Juan, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Esto es la certeza, ojalá que podamos contemplar a ese Jesús que es palabra hecha carne, que es Dios hecho hombre, que es el Emanuel, que es nuestro hermano, porque en la plenitud de los tiempos Dios ya no habló por medio de signos, por rayos, por grandes prodigios, sino por su Hijo nacido de mujer. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.